Preparadas para la salida. ¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. La Sonambula busca tratar de dominar en estos primeros metros. Lo consigue por medio cuerpo contra Tertulia. Y adentro Lord Kaufer que vienen a buscarle de lucha por el segundo lugar. Es Lord Kaufer la que toma la mejor parte o el que toma la mejor parte aquí en el ataque y pasa al frente cuando entran a la primera curva. Lord Kaufer domina por medio cuerpo. La Sonambula afuera en el segundo lugar. A dos cuerpos y medio en el tercero Tertulia. En el cuarto puesto está ubicada conservadora última conjetura. Hay una diferencia de seis cuerpos del primero al último con un parcial inicial de 26.59 para Lord Kaufer que ahora cede el comando cuando entran en la recta de las cuadras ante la Sonambula que le domina por el pescuezo. Lord Kaufer adentro en el segundo lugar. A tres cuerpos en el tercero Tertulia. A tres en el cuarto está corriendo conservadora última a cuerpo y medio conjetura. Sigue siendo diferencia de seis cuerpos del primero al último cuando pasan los 900. La Sonambula ahora domina por tres cuartos de cuerpo. Lord Kaufer adentro en el segundo lugar. A tres cuerpos Tertulia al tercero. A dos en el cuarto comienza a acercarse lentamente a la parte de afuera conservadora. Última a tres cuerpos sigue conjetura. La media milla en 53.62. Y Lord Kaufer vuelve a intentarlo junto a la baranda. Cuando entran hacia los 600 la Sonambula domina por el pescuezo. Lord Kaufer adentro le pone presión en el segundo lugar. A dos cuerpos en el tercero se mueve bien conservadora adelantando. Así entran a los 450 con la Sonambula dominando pero afuera conservadora. Ya la viene desplazando y en los 400 metros finales está dominando al entrar a la recta final conservadora. Despega cuerpo y medio la Sonambula en el segundo Lord Kaufer adentro en el tercero en pleno terreno derecho. Conservadora amplía su ventaja a 200 metros para el final. Es de cinco cuerpos y sigue aumentando. Para el segundo la Sonambula y la que está al frente no puede perder. Esa es conservadora fácil. Victoria aquí para conservadora con Nicky Figueroa arriba. Gana por no menos de seis cuerpos. Para el segundo la Sonambula tercero Lord Kaufer el cuarto de conjetura. Última tertulia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.